Hola peña de Youtube, hoy Manuel el Malo en Super Midnight Combat Hoy, el Gunner y también una gran, gran, gran y larga partida ¿Cómo acabó la partida? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, aquí empieza la partida, empiezo, ¿vale? Pues la cosa va a ir de pepinos, ¿cómo que de pepinos? Sí, de pepinos y balones Al final del gameplay, ¿vale? A ver si aguanta y lo ven todo entero, si son capaces, ¿vale señores? Y me dicen cuántas balas he tirado en este gameplay, ¿vale? Cuántas veces también he usado los jackbots Y cuántas veces también, quiero que me digan cuántas veces también he usado el aniquilador ¿Serán capaces? ¿Aguantarán hasta el final? ¿Sí? ¿No? Bueno, eso es cosa de ustedes Aquí, ¿vale? Empiezo ¿Cómo? ¿Por qué me había elegido el Gunner? ¿Por qué? Simplemente porque tenía ganas de explicarle cómo lo uso yo y demás Pero visto lo visto y el nivel que era... Ah, estaba... ya me veréis jugando Aquí, ¡ay! ¡ay! Miren, 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 miren la Combat Girl Toma, ahí tienes Y... ¡fuera del ring! ¡Ja, ja! ¡Sí! La Combat Girl no sabía que a mí me gusta mucho el... Mmm... cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo, claramente lo que a mí más me gusta ¿Qué me voy subiendo por ahora? Por ahora, ¿vale? Como la cosa va de pepinos y balones Estoy subiendo, ¿vale? El daño de las armas El cual incluye la ametralladora y, ¿vale? El lanzar granadas Y estoy también subiendo el tiempo de lanzamiento del misil Sí, a más tiempo, a más alto esté Menos tiempo tarda en cargarse Y más rápido sale El Gunner también es una clase con muchas posibilidades Bueno, todas las clases, no me paro de repetirlo Y no paro de repetirlo Y no paro de decirlo Todas las clases tienen muchas posibilidades Siempre Vale, aquí me veis, ¿vale? Yo siempre voy a ver si el equipo avanza y demás Pero nada La Combat Girl está bien Sabe bien lo que tiene que hacer Aquí me centro Ahí tienes el misil ¡Bum! Salto hacia atrás Lo que me encanta del misil es el empujón Que da también a los rivales Aparte de hacer mucho daño Aquí el francotirador haciendo de la suya No, se cree que no lo sé El Combat Girl de mi equipo que me cura Misil Misil a asistencia No ve Artang Muy bien hecho Ha cogido y la ha quemado la Combat Girl Antes incluso de que salte Sigue la partida Y seguimos nosotros con ella Ahí va Ahí tenemos ¡Ah! No vea Bien, 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 bien No, no Vaya, hombre Me la he arriesgado mucho Y por nada ¿Por qué? Por a ver si pillaba a la Mega Betty Si pillaba a la Mega Betty La verdad con el Gunner es difícil Aquí mismo mis compañeros Siguen empeñados Lanzo Toma misil Para la Mega Betty Lanzo Lanzo Uff Que disparo en la cabeza Me acabo de llevar Me ha dejado bastante tocado Sigue Me cura Mi amiga La Combat Girl Curen, curen Vale Ya los pepinos Me salen de tres en tres Atención al Vasco Hay que ver este muñeco Toma misil Y vaya, hombre Venga, hombre No vea cómo me la ha jugado Señores Me ha cogido Sí Me ha pegado Los combos Vale Me ha colado una llave Y después Simplemente Le ha dado el misilazo Ha salido corriendo para mí Y Me ha pegado con Su Digamos Palo de azotar Y me ha terminado de rematar Aquí vemos Vale Cómo uso la habilidad De El Gunner Vale La de aplastamiento La habilidad de aplastamiento Mata a todos los rivales Estén en el nivel Que estén Vale Si los pillas Imagínate Yo saltando Desde muy harto Y el rival Está justito debajo Lo mato Enseguida Es muerte inminente Aquí peleando otra vez Con el Vasco Se la tengo prometida Este pared Tiene pinta de ser un pro Ya que como viste Ya me va dando la pista Ahí Mi amigo León Se acaba de llevar el misil No vaya Aquí todo el mundo Está con la super fuerza puesta Yo también la tengo ya El aniquilador Está listo Que nadie se duerma Misil 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 Que se cuadra Vale Una asistencia Lanzo el misil Vale Se pone detrás De la De la pared El Vasco sigue Asistencia Alguien tiene que usarlo Toma Ahí tienes misil Siguen los disparos Me como un churrito Para recuperar mi vida Que la tengo muy mal Iba a tirar el misil Pero se han quitado Fuera Se han quitado Fuera las gentes De aquí Otra vez Te tengo centrado Boom Leo que se lleva Un misil No vea como me tiene Me tienen atosigado La Mega Betty Me está intentando acertar Aquí vale Vasco que ha muerto Intentando sorprender A nuestra amiga La Combat Girl Uso la super fuerza mía Y aquí empieza lo bueno Ya todo el mundo Se quita de en medio Disparos Disparos Todo crítico Uff Uff Que disparo Me acaba de dar Lo que es La Combat Girl Del equipo contrario Ha echado un disparo El rayo de energía Y vamos Me ha medio dejado listo Si Ha habido asistencia Seguramente ha sido La Combat Girl A la que le han hecho La asistencia El juego sigue Todo el mundo Quiere llegar al aniquilador Y nadie deja a nadie Otra asistencia El francotirador Si que se cree que no lo veo Pero lo tengo Bien enfilado Lanzo el misil Ha dado Y eso que podría haberse escapado Otra asistencia No vea El capitán Spar De nuestro equipo También como está A ver El misil El misil Intento enfilarlo Nada Nada Bueno Aquí vamos Aniquilador Lo uso Venga 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 Protéjame Señores Estupendo Aniquilador Usado Todo el mundo Bien tocado No vea Bien Pero el capitán Spar Ha salido detrás De nuestro rival Tiro el misil Ah Da en el suelo El amigo Leo Se lo tenía bien aprendido Que hacer Y que no hacer Hasta todo el mundo Ahí saltando Porque están aquí Todo el mundo saltando Yo me quiero unir A la fiesta Torreta enemiga Todavía sigue en marcha Uff Al Vasco Ha sido curado Por Leonardo Se ha escapado Por muy poco Gracias a él Sigo Destrucción de robots En masa Y yo sigo Con mi lanzagranadas Hoy sí Les recuerdo Que la cosa va De pepinos Y misiles Tiro Estoy tordía Como estoy tordía En la playa Pues vamos Tordía Jugando Vamos Con las pelotas Y las tiro De tres en tres Que cuando me vean Con la máxima fuerza De armas No veas Toma Ahí tiene Francotirador Ha visto Ha decidido quitarse Enseguida Porque Dos pelotazos Bien dados Y su vida Se ha ido Casi entera Vale Muerte mía Muy bien Por el capitán Spar Ha cogido La combat Enemiga Le estaba haciendo Una grapa Y yo he aprovechado Y me he puesto morado Misil Para el amigo León Ha escapado Se ha puesto Rápidamente Detrás De lo que es Uno de los robots Que subo Que subo Va Subo El despliegue No pasa nada Tiro Ahí tienes misil Uy Uy Enfilo el misil Vale Otra vez Ha protegido el robot Este grande Ahí está otra vez Leo Viene buscando guerra Vasco Que sigue Dándome la vara Tiro Vale Combat que la enemiga Que está por aquí cerca Ahí está Leo No 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 Venga Hombre Venga Me ha matado Con la mona láser Si Vaya por Dios Me tenía Estaba ya Regenerándome yo Ha dado dos disparos Bien dado Me habrá dado Con uno crítico Y es muerto Vaya por Dios Bueno Bien hecho Al Leo Del equipo contrario Aquí ya está Todo el equipo Enemigo Está literalmente puesto Ya están Viendo Esta torreta Caer casi Y aquí ya es que Me la estoy jugando Demasiado Y ya Muerto del tirón Si Me ha matado La torreta de Leo La La resistencia Veneciana Vaya palo Esta torreta También Es muy buena Además Aparte La escudo Si Tu has sido Tu has sido Que yo me acuerdo Toma Enfilo el misil Lo lanzo Se ha usado El eyector Han salido unos pocos enemigos Disparados Pero no ha muerto nadie Venga hombre Bueno Yo mientras tanto Sigo con mi Atracción de dinero Y mi estudio Del mercado Aparte También tengo La inspiración Puesta Aquí está El Vascode Bien 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 Venga Acá Ay que es verdad Que está ahí Vaya He metido la pata De una manera increíble Si El Vascode Estaba usando Vale El poder de regeneración Vale Siempre le digo Que puede echar Contra Golpes Cuerpo a cuerpo Siempre Que tenga puesta Esa habilidad Yo he ido Lo ha visto Su compañero Leo De su equipo Y él Ha contraatacado Disparándome Con la mona Láser Y pues eso Me ha matado Enseguida Asistencia Si La Combat Girl No se han fijado Le he echado un misil La he quitado De medio Rápido Y Mis compañeros Han dado buena cuenta De ella Toma Ahí tienes el misil Uy El misil Casi lo empuja Muñequito Vasco Y lo tira De aquí Del escenario Yo sigo subiendo Niveles A manera ya Vertiginosa Es una cosa Rapidísima Seguimos A ver que subo El misil Aquí lo tienes Ya si que lo tenemos Rápido Rápido Bueno y barato Seguimos Cargo mi lanzagranada Siempre puesto Con el lanzagranada A ver si Nadie se ofrece A que le de Unas tortitas Vale Toma Daños en masa Imagínate Si ya es peligroso Un lanzagranadas Ya que lance Una granada Y salgan tres Pues imagínate ¿No? Aniquilador preparado Leo Quita de medio Por favor Toma misil Para que se vayan Despejando las ideas A ver si mis compañeros Suben Yo disparo Que la Combat Gale Otra vez He vuelto a caer Y mira que es fácil Esquivar el rayo Pues yo nada Que no lo esquivo Me la he jugado Al máximo Uff Si acabo de matar Al Vasco Que me tenía Vale Me tenía dominado Lo he matado Con un misil Y me la he jugado Demasiado Demasiado Otra asistencia Por mi parte El Leo Vale Que lo tenía dañado Y pues Ha venido en muy mal Tiempo En muy mal lugar Y pues Mi compañero Ha terminado De rematar Otra asistencia Vale A la Combat Gale La he dañado Y mis compañeros La han terminado De matar La asistencia Veneciana Que me está haciendo La vida imposible Si, ya sé que he subido Un nivel No hace falta Que me lo digan A ver que subo La vida Si, tengo Mucha vida Ahí está Miren, miren La asesina Miren la asesina Como ha pasado Como ha pasado Del muñeco Podría haberle pegado Una puñalada Por la espalda Y yo aprovechar Para cogerlo también Infilarlo Y nada Ha cogido Y ha pasado el tema Bueno Misil Uy Sigo lanzando Mis pelotitas Venga ya Ahí está la Combat Girl Del equipo contrario Uso el sumo En muy buen momento Si, señor Misil, misil Enfilo el misil Enfilo el misil Vaya por Dios La Combat Girl Se ha vuelto a escapar Por el canto De un duro Aquí tenemos El amigo Da Vinci Vaya hombre Han usado Contra nosotros El aniquilador El Vasco Otra vez Me ha matado De un azote Vaya Entre el aniquilador Y el Vasco Enemigo Pues si Me acaban de matar Pues aquí seguimos ¿Cuánto llevamos ya? 12 minutos De gameplay Uf Esto se va a poner Como cuando llegue El tiempo De los Jackbots Esto se va a poner De manera ya Insoportable Y vamos a tener Todos que vamos Espabilar como locos Y no queremos caer Esperemos que no sea así Por lo menos Por mi parte Ahí está La resistencia Veneciana Vale Muy bien Por la asesina Cojo escudos Que me hacen Mucha falta La verdad Mire, mire, mire El Leonardo Toma, toma Misil Todo para ti Sigo El francotirador De ellos Está con la vida Totalmente cargada Capitán Spark Que no vea Como se la ha jugado Lanzo el misil Bien Sigo Sigo Lanzando pelotitas Aquí vemos a la Combat Girl La tengo enfilada Toma misil Y ahora Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Claramente Lo que a mi más Me gusta Y si Por haber hecho La tontería Del cuerpo a cuerpo Entre el francotirador Y la Mega Betty Pues me han enfilado Y me han vuelto A matar Muy bien Por ellos Bueno Esto sigue Tiro las pelotas Al aire En este juego Recuerden que la munición Es infinita Vale Pero los cargadores No Hace falta recargar Vale Sigo tirando A ver Como va la gente Uff Uff Aquí Parece Los equipos Están muy equilibrados Ahí está La Combat Girl Que la tengo Super dominada Si Ese dinero Es falso De nuestro amigo Vasco Boom Asistencia La Combat Girl La ha muerto La ha matado Uno de mis compañeros Gracias también A mi asistencia Sigue el juego El eyector Vale Está casi vacío Lo cual es Bueno para mí Lanzo un misil Y no veas Cómo se lo lleva La asesina Si Ella creía Que la había esquivado Y el misil Ha esquivado La columna Ha hecho un giro Vamos Que no veas Y después Simplemente Boom Le ha dado la asesina En la espalda El misil Adoro los misiles Vale Torreta que cae Yo me quito De en medio A ver por donde tiro Y digo yo Ya es hora De empezar A sacar Los jackbots Vamos a sacar uno Porque vamos El juego Se está haciendo Insoportable Y ya mismo Pasará Lo que menos me gusta Que empiece En el tiempo De los jackbots Y esto se hace De verdad De verdad Una cosa Super insoportable Pero que es Lo que descubro Que es lo que veo Ahí está Un jackbot Vale Empieza ya el tiempo De los jackbots Y aquí tenemos Al enemigo Al jackbot enemigo Si lo he matado Yo vale Me ha también Inmovilizado Al mío Este tiempo Es muy crítico No vea la megabetti Como ha muerto Señores Si Mis compañeros La habían enfilado La habían hecho Saltar De un bombazo Y yo la he pillado En el aire Y la he matado Vamos Con un misil En el aire Ha sido Pillarla Como un pajarito No veas Que manera De matarla Increíble Se lleva El lul Del año No Mi jackbot Que va a morir Que me lo tienen Hecho porbo Ay Pues no decir Que ya se lo han cargado Ya está Bueno Lanzo Mis cohetes Y mis pelotitas Al jackbot enemigo Me despliego Porque así Gano escudo Vale Y hago ganar escudo También a mis compañeros De equipo Y aquí es cuando He metido bien La pata Ya que los enemigos Van a aprovechar Que es que me he puesto Literalmente Al alcance De todos Aquí vamos Seguimos El bascote Que está muy atento Y no veas Señores Si La megabete Me ha visto Vale Creía yo Que había sido El El otro El El bascote Pero no Vaya hombre No LOL Y LUL Han usado El aniquilador Contra nosotros Y encima En el tiempo De los jackbots No veas Ahora si que ya Estamos perdidos Ya si que tenemos Que espabilar Pero como locos Ya están asomando Los primeros Ya tenemos Que espabilar Porque ya los tenemos Ahí Vaya vaya Espero que nuestros jackbots Empiecen a salir Ya mismo Por no decir que ya Me atacan con misiles No se desde donde Ni siquiera Vale Este por lo menos Este jackbot Está ya listo Ah no Está casi listo Voy a tener que Darle yo Una sesión De cuerpo a cuerpo Ahí tienes Vale Jackbot Muerto Gracias a mi Vale Nuestros jackbots Ya empiezan A aparecer Megabetic muerta El bascote Que ha escapado Estará aquí No Bueno Ahí ahí He visto Que he visto yo Por ahí Uy Uy Sigo Bascote Por ahí Nos está atacando La torreta Y todo el mundo Pasando de él Ahí viene Otro jackbot Toma misil Para el jackbot Y ya Y no Nada Que no para La Combat Enemiga Seguimos Y seguimos Entreteniéndonos Y aquí viene Otro jackbot Por favor Señores Se espabilen Más que nunca Y más ahora Si Ahí está La asesina No veas Que misilazo Le he dado Ha salido Cada Puntada Pero Píllenlo Hagan El fireboard De pillarlo Venga Ahora Péguenle Porque si no Se va a meter Aquí No veas El jackbot Le han dado Champú de castañas Le han dado Por todos lados Estaba dando La torreta Tres gatos De la Combat Girl Y Casi todos Miembros del equipo Vamos a espabilar Bueno Vamos a enviar Un robot De esta Tanqueta Y a los vampiros Detrás del jackbot A ver si tienen Más suerte El bullseye Está por ahí Pero nosotros No estamos Ahora para nadie Ni para nada Sigo Vaya Me han venido Inmovilizado Al jackbot Tiro Tiro Mis pelotas Asesinas Ahí está El passcode Ven Ven Bicho Miren Miren Mis robots Mis vampiros Nada Sigo No veo La estela De premios Que están Dejando Los jackbots Aquí hay otro Hay que Naturalizarlos No No me Qué empujón Me ha dado No se crea Que no lo he visto Ahí va un jackbot De los nuestros Mío no es Por lo menos De alguien será Toma El passcode Se lleva el misil No sé para dónde Pero se lo ha llevado Y se quita de medio Rápido Esto empieza a ser Insoportable Y la tensión Se está marcando Se está marcando Se masca Y hasta se huele No diría que pueden cortarla Con un cuchillo Nuestros jackbots Siguen saliendo Pero los del enemigo Están literalmente más cerca Aquí hay otro jackbot Comprado Vale Me despliego Por favor Protejan las torretas Hagan llaves A los jackbots Para que vayan Más entretenidos No Si Vale Muy bien Por el capitán Spark Vale Jackbot Muerto Gracias a mí Combat Gale Otra vez Que la han Que la han Matado Si hay dos jackbots De camino No veo al francotirador Que vista ha tenido Me ha tirado la pelota esa De daño De una manera Que no vea Fíjense arriba El tanque La está pasando Canuta Canuta No vea Le están dando Por todos lados Y ya Ya la ha cascado No vea 30 segundos Y no vea También a mí La que me han dado Por hablar Con la boca Muy grande Si El francotirador Y el jackbot No vea Como estaban Seguimos Ahí vamos Intenta enfilear El misil Nada Han escapado No pasa nada Otro misil Para el jackbot Esto se está poniendo Peliagudo Por momentos Me despliego De nuevo Si me gusta Colaboración En equipo Está ahí El basco Ahí dando la lata Mientras está El jackbot Cerca Asistencia Por favor Dele en el jackbot No veas Ha llevado dos críticos Seguidos Bien Otro jackbot Muerto Gracias a mí Oh no Lo peor Que nos puede pasar Lul Están ya Los escudos Bajados Y viene otro Jackbot De camino Las torretas Están quitadas De en medio Aniquilador Por favor Señores Usen en el aniquilador Que estamos vendidos Completamente Ahí va Misil No Lo intento infilar Pero no Nadie Todo el mundo Se quitan rápido De en medio Porque ya saben De que voy yo Por favor Hay que quitar A los jackbots De en medio Venga Me la juego Sé que hay dos enemigos Y están saliendo Estupendo Jackbots Que se van Al carajo Jaja Y ahí tiene Dinero Nube ¿Cuántos he matado? Dos De una Tres Tres jackbots Con el mismo Aniquilador No veas Soy el Asesino de gigantes Sigue 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 la partida Y eso Sigue la partida Y vuestro amigo El asesino de gigantes También conocido como Manuel el malo Pues nada Ahora vemos Un rayo de esperanza Mayor A un Vale En el horizonte Empieza el contraataque Nuestro Miren la asesina Del equipo contrario Buah Ha tenido que usar El sumo Para escapar Si Lo que no saben Es que yo también Tengo mucha Mucha vida No Que no me pille El bicho este Que son muy pesados Los bouncers Uff Uff Otra vez Megabeti Pilladas Saltando Y encima Con el lanzagranadas Atudo a los robots ¿Vale? Les hago tortitas Y ya están los robots Estos Tanquetas Que no me gustan Bueno Son muy buenos No son ni muy buenos Ni muy malos Pero bueno Ahí está Otro jackpot Así Así señores Si El tanque Muy bien El tanque También Todo el mundo Colaborando Así Bien Así Si Se tiene que hacer Atudo Estupendo Otro jackpot Que se va por ahí Subo otra vez De nivel Y Y Ahí lo llevan También Uff Lo siento señores Me ha escapado La emoción del momento Ahí tiene otro ¿He tirado el misil? Me parece que no Bueno No pasa nada Sigo yo con lo mismo Sigo yo con lo mío No, no No vais a escapar Vale Nuestro jackpot Está haciendo que no vea Más sagrado Uff Me he tomado Una de Sí Me he tomado Mucho Bacon en mal estado Que nos ha lanzado Que nos ha lanzado Nuestro amigo Vasco No Nuestro jackpot Pues Nuestro jackpot Ha muerto Esto sigue siendo Insoportable Vale Mato a alguien Ha sido con un misil Ni lo ha visto venir Bueno Yo es que prácticamente Tampoco Estaban todo el mundo Ahí liado Con el jackpot Con lo que no es El jackpot Vale Misil lanzado Y el vasco Que vuelve a escapar No sé cómo lo hace ¿Qué habilidad tiene este bicho? Este tío Que esté jugando con él Vale Asistencia Ya ha sido el vasco No, no La fila de gatos Que había ahí Los gatos Torreta de la combat Que el que no vea Cómo me han enfilado Rápido Me la vas a pagar Te la voy a hacer pagar Vale 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 Muy bien Asistencia Combat girl También quitada de en medio Vale Dos enemigos Esperando en el respawn Compañeros míos Míos No Intento No vea Cómo me la he jugado Para cogerlo Pero nada Sigo Jackpot Voy a volver a la base Aunque es que me estoy quemando vivo Jackpot Otra vez Que está haciendo Vamos Literalmente Masacrado Ahí viene Otro Jackpot Que también Ha sido Comprado Vale Los Jackpot De color Así Amarillito Significa que han sido Comprados Por jugadores Y ahora Todo el mundo Pegándose al Jackpot Ay que no tengo Dinero todavía Que me Soluciones ya De una manera Que para qué Ahí tienes Tienes Otro misil Ese tirado Se acuerdan Se acuerdan Se lo dice Al principio Del gameplay No No se acuerdan El Vasco De enemigo Que sigue ahí No Que te hemos visto Que vamos a por ti Al Jackpot Nos importa poco Pero él Vamos Ha hecho fenomenal Inquitarse Mi Jackpot Ha dañado A este Que se acaba De caer Vale Que Ha hecho Asistencia A los demás Compañeros Jackpot Mira que Mire, mire El Vasco De enemigo Otra vez Que me tiene Enfilado Lo asesina También Menos mal Que no me han Cogido con la grapa O tendría que haber Usado el zumito El aliquilador Ya mismo Otra vez También está Preparado Y el pollo Sigue por ahí Pollo Pollo Pues bueno Seguimos Este el pollo Pollo O no lo esté Aquí la partida Se está poniendo Más peliaguda Por momentos El Jackpot No vea que puntería Que tiene Chiquillo Sigue Sigue el juego Están usando Muy bien El tag Muy bien Muy bien Perfecto Otra vez Usado el aliquilador Uy Volvemos a ver La luz La esperanza Tenemos esperanzas De nuevo Aquí el Jackpot Este era el mío Me parece a mí que no Yo creo que no Vale Tiro Río con el zumito Críticos A la torreta Todo el rato Venga Queremos que esto se acabe Porque esto se está haciendo Insoportable Por momentos Venga Venga Ayúdeme Señor tanque Muy bien Toma Toma Misil Y siguen saliendo Los jackpots Vamos Hay tres enemigos En el respawn Dos a punto de salir La megabetic Que también debe estar Un contento que no vea Toma Tortita Y se sigue Aquí seguimos Se sigue el juego Toma Otro misil Bomba publicitaria Lanzada por el tanque La asesina Que está por arriba Que se cree que no la ha visto Pero yo tengo ojos En todos lados Siguen Siguen los disparos Sigue la emoción Golpes Vienen Y los muchachos Los muchachos se entretienen Toma Tortita Aturdidora Y muy bien Por el capitán Spar Que está atento Se sigue El juego Sigue Vaya Miren lo que ha pasado Dos Dos de ellos Se han quitado Y de repente No vemos No vemos No veas lo que ha pasado aquí Y aquí llega El Fail del año Si me había desplegado El tanque me había visto rápido Y con la Megabety También cerca Boom Si Manuel Eres el más Que Lo van a dejar en los comentarios No Miren 45 segundos de castigo Me lo merezco Bueno Que vamos Corto esa parte Vale Para que vamos a estar Ahí cogiéndola Otro jackpot Que mato Los jackpots Siguen saliendo A punta pala Vale Los enemigos Habían conseguido Reconducir la partida Los escudos Siguen para arriba Ya le quedan menos Ya le quedan menos A su bola de dinero Toma disparo Veterano Veterano Que se escapa No, no se escapa Asistencia Jackpot Otro jackpot Cuerpo a cuerpo Cara a cara Esto es el oeste Toma Tortita Aturdidora Muy bien Pero el capitán Spark Y lo que le estaba Comentando Antes Antes Vale Antes de que cayera La ola de dinero De los enemigos Se han quitado Dos Es decir O se han caído O han dicho Vamos a dejar de jugar Porque vamos a morir Y han tenido que entrar Tres nuevos En el equipo contrario Lo cual para nosotros Es estupendo Porque esas personas Empiezan desde el nivel 1 Miren Ha visto El equipo contrario Vienen y van Y van y vienen Vale, vale Esto se está acabando Esto se está acabando Mega Betty Vale Se acabó No veas Señores Como nos hemos entretenido Que pedazo de partida Y que larga Felicidades a todos Sí A todos Los que me han acompañado Y han jugado conmigo Y bueno Como ha acabado el tema Manuel Aquí jugando Ah no me toques Los valores He matado a 8 Me han matado 9 meses 9 veces Perdonen 9 meses No, perdonen Me he equivocado Quería decir Me han matado 9 veces Y he hecho 17 asistencias Bueno ¿Se acuerdan De la De la De lo que Les preguntaba Al principio Cuántos Jackbots He usado Cuántas Balas He disparado Y cuántas Veces He usado El aniquilador ¿Han visto El vídeo Hasta aquí? Sí No Sí Ya sé que la Pantalla está en negro Pero ya se había acabado Bueno Gracias por haberme Escuchado Y un abrazo A todos El aniquilador